de salud, pero con su esposo, el señor Tommy Montola, ojo porque a Talía le veo problemas de salud a su esposo y puede estar de luto. Veo en la familia Sodi, es la familia Sodi que puede estar teniendo noticias de luto, pero yo, la señora Eva está más fuerte que tú y yo, y vamos a mandarle buena vibra a la señora Eva, que Diosito la proteja y que la Virgen María también le está dando toda la salud que necesita y que Laura Zapata salga de toda esta situación, vienen cosas más fuertes, vienen como de maltrato, viene como que le daban comida echada a perder, vienen más cosas, más cosas de ese lugar.